En un operativo encubierto ejecutado por agentes de la Comisaría de Campo Dónico, puso el descubierto a un proxeneta identificado como Juan Carlos de Grisnes Juárez, de 48 años de edad, alias Jean Carlos. Este último fue descubierto en un bar en el centro de Chiclayo, cuando al parecer ofrecía los servicios sexuales de cinco chicas que la acompañaban. Este bar está ubicado cerca de las calles Sainz Peña y Manuel María Ísaga. Las cinco bellas señoritas eran de diferentes nacionalidades, dos peruanas, dos venezolanas y una ecuatoriana, cuyos servicios sexuales ofrecían a cambio de elevadas sumas de dinero. Este legal servicio lo desarrollaban en inclusivos hoteles de la ciudad. Algunas de las bellas jóvenes se dedicaban al anfitrionaje y modelaje en conocidas discotecas.